muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon quest builders y ya estamos aquí otra vez con las aventuras del creador y ya me he creado las espadas de acero que son mucho mejores que las de esto porque el martillo este era mejor que las espadas de hierro no sé por qué me dice las espadas sinceramente y bueno al final resulta que lo que hicimos aquí desde el puesto sí que estaba bien hecho lo que pasa es que no vi yo bien al npc este que no tenemos npc al personajillo que está aquí bueno un npc no no lo manejamos así que un npc no lo vi bien y sí que tenía la marca de estar hecho así que vamos a hablar con él anda symphony por fin has terminado la ataraya espero que no fuera demasiada molestia a ver qué que si voy a hacer guardia yo eso creo me gustaría ser el primero en enterarme si se acerca el enemigo te ha contado magnus como fue el golem que vigilaba canteria el que terminó destruyendo las ciudades al final si canteria y su gente si canteria y su gente se resurgen seguro que el golem vuelve a acabar lo que empezó bueno chaval me han contado esa historia desde que era pequeño te ha contado lo que leyó en las crónicas de canteria verdad el único modo de que esta tierra pueda de verdad liberarse de la oscuridad es derrotando al monstruo que lidera a los demás no te no te llames a engaños symphony ese líder no es otro que el antiguo guardián de canteria el golem gigante no sabemos cuándo golpeará pero cuando lo haga los humanos no tendremos ninguna oportunidad hombre que si tendremos voy yo con vosotros que me sinfony deberías prepararte para huir en cualquier momento no de huir nada hoy nos da lingote de hierro no nos podría haber dado un lingote de acero hubiera estado bien pero bueno me vale también a ver vamos por aquí y a ver quién tiene misiones ahora porque alguien debe tener alguna misión mira por aquí estoy viendo ser adolfo seguramente que es un pesado dolfo pintas muy mal amigo que te pasa symphony tiene ese diseño fruncido estado comiendo la cabeza roco con sus historias de muerte y destrucción no le hagas caso a desagonías sigue vivo chaval sigue vivo chaval además de cifrar otro capítulo de las crónicas de canteria describe una estructura increíblemente resistente que usan esos ídolos malvados para que conseguiste what se llama empalizada de acero y sería prácticamente imposible que los monstruos las traspasarán como mira sinfony toma este plano y construye la empalizada de acero que describe está claro que hay que construirla la parte oeste de la ciudad tal vez tenga que derribar algunas de las antiguas defensas vale no sé cómo se construyen las puertas de acero que componen la parte más importante de la empalizada pero seguro que se te ocurre algo vale a veces me ocurrirá cómo hacer la la esta no tachán ya podemos hacer súper puertas locas puertas de los puertas serán fabricadas pero en exclusiva se puede abrir cerrar puntuación más 500 hubo 500 si no fuera porque tengo ya todo sería como bueno vale a ver las puertas y que ponerla en la parte oeste me ha dicho no sea donde siempre allí y tengo una puerta allí bueno no le de mucho sentido voy a poner la puerta le voy a quitar tal cual voy a hacer la misión y le voy a quitar la puerta porque no veo ningún sentido por una puerta en este lado sabes no quiero tener una puerta en este lado aunque bueno no la van a poder romper pero es que no quiero tener una puerta en este lado vale a ver esto es un poco loco este mapa pero voy a quitar todo lo que tenemos hecho aquí con esto no con el martillo mejor que muchos me dicen se puede hacer el giro ya sé que se puede hacer el giro chicos pero lo del giro cortas lo mismo que uno a uno y te gasta más durabilidad es que lo tengo comprobado además no estoy diciendo por decir es totalmente verídico vaya si hace esto uno a uno así te gasta menos durabilidad del del este que si lo rompes pues haciendo el giro pero bueno voy a hacer el giro para terminarlo más rápido si estuviera haciéndolo fuera de cámara pues mira vamos la taralla final pues aquí pero ya os digo que la podría haber dejado donde estaba puesta o incluso la podía quitar pero bueno de momento la voy a dejar estar ahí aunque seguramente la termine quitando porque no ni hace falta para nada o sea son estas cosas que haces para la misión y luego ya no te hacen falta para nada es como un bueno pues pues ala de momento no es que de hecho la voy a quitar porque ahí me molesta ala fuera fuera a por lo menos para hacerme aquí hueco para ver bien sabes ala vamos para afuera esto para afuera esto para afuera para afuera para afuera y para afuera ala de momento eso esto ya lo quitaré tranquilamente vale vamos a poner el mapa este loco primero me voy a subir aquí un poquito para poner el mapa un poquito mejor vale no llega al suelo verdad no tendría que poner un bloque citó por aquí en medio qué rabia esto es qué rabia chaval vale vamos a hacer así y acabamos antes así ya podemos poner aquí ahí estamos vale pues voy a ponerlo de hecho mira igual si que ponemos la puerta y quito los arbolitos aunque me gustaba mucho como quedaban pero bueno bien por ahora voy a poner aquí a ver vamos a quitar esto de aquí muy bien por ahora vamos a ponerlo claro que para quitar el árbol tendría que quitar bueno voy a poner así chicos ya está no me voy a rayar más total al final la ciudad se vaya a tomar por saco porque ya me lo habéis spoileado no me contéis cosas del juego por favor vale soy un poco tonto porque igual tendría que haber ido a hacer la pues eso la 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 puerta no digamos pero bueno por ahora vamos a poner los dos bloques aquí tiki 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 porque supongo que será de esto vaya los bloques vamos tiene pinta por el dibujo eh no no me lo no es que tampoco haya que imaginárselo mucho pero bueno está aquí está aquí ah y este hueco de aquí que va a ser para poner atalayas esto de aquí porque tiene toda la pinta eh vamos a mirar el mapa porque el tiene pinta de que el plano este es grande de narices eh empalizado a cero ahora no ahí van los aaa que guapo jajaja los pinchitos las barricadas y los estos ahí pinchándose pero rico vale hay que poner cuatro alturas tío hay que poner cuatro alturas vale 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 pues perfecto porque nos va a venir genial para quitar un montón de cosas que tenemos por aquí vale pues vamos a poner las cuatro alturas papá 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 y aquí creo que así así y aquí pues las alturas que faltan vale no sé si voy a tener suficientes pero si no siempre podemos hacer lo que os digo siempre que es convertir o sea tenemos por aquí esto pongo tierra lo convierto y chimpum sabes vamos a sacarlo tenemos tierra así pues ya está ahora con eso lo tenemos ya hecho chicos con eso tenemos una florecita con eso tenemos ya super hecho por cierto he ido lo que os dije de los que tenían esto que estaban ahí en plan de eh lo del jardín que os conté de la pala y toda la historia pero no sirve nada o sea lo único que sirve esa parte es para decirte que con la pala pues pues eso eh aquí falla algo aquí porque porque aquí no me sale bien la altura tío eh bueno hola 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 esto tío venga enemigos aquí ¿dónde vais? venid aquí encima no viene ni a por mí o sea van a su maldito rollo ¿sabes? ¿dónde vas tú? ven aquí pringao que te pires hombre que te pires ah mira había puesto yo esto aquí tenía aquí para subirse eres un normal vale algo estoy haciendo mal porque ese lado de allí no me cuadra con este pero bueno voy a mirar porque ya voy todo rayado receta no planos aquí dos dos tres cuatro pues no entiendo nada tío ah claro que soy subnormal ya está no tiene más madre mía más tonto y lo nasco chaval está aquí y está aquí vale perfecto ahora esto hacemos así eh chacachachas ahí tendría que haberlo hecho en otro lado para que subiera un poquito más pero bueno aquí sí que lo podemos hacer ya bien ahí lo ponemos voy a poner aquí porque así me coge ese lado y puedo coger también el otro ala ahí estamos y creo que si me pongo aquí bien perfecto 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 vale pues esa parte ya está hecha esa parte ya la tenemos vale ahora aquí tenemos que hacer la puerta poner pinchos vale 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 perfecto coger las barricadas y todo vale pues vamos a hacerlo por aquí y así cogemos todo voy a hacer también pinchos porque imagino que me van a hacer falta de hecho ahora voy a mirar cuántos tengo y cuánto me pida la receta ya está si acabamos antes pero me voy a ir primero a dormir que si no te empiezan a abrir aquí los fantasmitas y demás que ya me han roto en estandarte los hijos de perra y empiezan a dar por saco y no me apetece no me apetece tenerlos ahí dando por saco tío me da mucha rabia tenerlos todo el rato rompiéndome las paredes me gustaban los fantasmitas de antes que no rompían nada vale muy bien te levantas deja de desperezarte hombre que es un flojo estás todo el día desperezándote a ver Z no edificios planos plano de atalaya no plano de aquí está cero necesitamos 10 barricadas que se dice rápido y 24 24 eh 24 pinchos vale vamos a ver cuándo tenemos barricada creo que de hecho no tengo ninguna o sea que vamos a guardar esto de aquí esto de aquí vale tengo que cambiar de paginita voy que si no no me deja vale por aquí por aquí todo por aquí todo por aquí vale 10 barricadas 24 pinchos no cuantos pinchos tengo que pinchos tengo que tener seguro vale pinchos tenemos de sobra barricadas no tenemos ninguna que eso si que lo se no se si las barricadas serán aquí si mira se hace aquí vale pues hacerlas dos veces si ya está porque cada una da cinco o sea que yo pensé que iba a hacer más pero no es bastante poco vale y nos falta la super puerta esa de acero toloca oh que no tengo tinte mágico necesito bueno pues haremos tinte mágico el tinte mágico creo que se hacía si no recuerdo mal creo que se hacía aquí lo de cocinar eh no estoy muy seguro que en realidad alguien me dijo que que cuando he hecho lo de la barbacoa se quita lo de lo de que te baje la lo de que no te baje la vida pero si que está ahí ve impide que tu medidor tal y cual o sea que no se ha ido nada chicos a ver el tinte no quiero hablar contigo tío quiero quiero cocinar a ver el tinte se hacía estoy seguro que se hacía por aquí aquí está tinte mágico no sé cuánto nos pedían pero bueno voy a hacer pues yo que sé unos pocos cada uno hace 5 así que vamos a hacer unos poquitos así vamos a hacer 15 por ejemplo no creo que pida 15 pero bueno no me he fijado sinceramente no me he fijado y podría haber mirado aquí la receta un momentito pero bueno de igual si tenemos de sobra para no sé por si alguien quiere usarlo para algo vamos por aquí aquí la puerta aquí está cuánto pedía seguro que pide uno míralo si es que eso es un normal pero bueno de igual no pasa nada vale pues creo que ya tenemos todo lo que necesitamos yo creo que tenemos todo porque sales por aquí y por otro lado mucho más rápido tontaco que eres un tontaco vale por aquí ya venimos por aquí arriba esto de aquí mira voy a intentar romperlo todo que con esto lo rompemos en un pispás vas a ir por escalones ahí fuera y me pongo aquí ahora en el escalón de abajo oh joder perra no me ha dejado romperla bueno ya está lo romperé de nuevo a ver barricadas voy a mirar el plano aunque bueno los pinchos sé dónde van porque es evidente bueno los pinchos sé dónde van pero no los he pillado porque soy retrasado mental pero bueno a ver los pinchitos van aquí pinchito ahí 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 vamos joder cuánto pincho el chaval madre mía pa pa y pa vale haz las barricadas irán tal que aquí supongo ahí 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 y en este lado de aquí plaz plaz y aquí irán los ídolos estos de las narices porque creo que no había nada más ¿no? o sea no me suena que hubiera nada más en plan sí antorchas de muro ¿y dónde van las antorchas de muro? ah ahí a los lados bueno pero antorchas de muro los puedo sacar en cualquier momento y ponerlas no hay ningún problema porque tengo unas para allá no tío no me mires para allá no me digas que ahora va a ponerlo mirando para acá voy a tener que romper este muro de aquí y ponerlas tío o sea no me toquen las narices jajaja pues tiene toda la pinta chicos que mal tío a ver esto ojo peta ahí vale ahora si miras para donde tienes que mirar chicos es que vaya tela vale pa plaf y pa plaf bien 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 jajaja como mola eh está súper chulo el diseño de la barricada esta tío es súper molona a ver el otro ídolo que rabia tenéis que ponerlos o sea tendría que tener una opción para hacia donde queréis orientarlo algo porque si no tenéis que ponerte a romper bloques para poner las porquerías estas ¿sabes? esto lo voy a quitar no vaya a ser que por tener este bloque al lado me diga que no está bien hecho vale y a ver los las esta la antorcha ¿dónde iban? el edificio iban en la parte esta de aquí enfrente ¿no? si en esa de ahí vale perfecto pues nada antorcha tengo que es que seguro 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 que tengo y si no pues nada mira si tengo ocho pues ya está solo hace falta dos ala si no me llenas el inventario de porquería ahí estamos esto es ahí ay que me quema oye la trampa mola un montón ¿eh? y ahí vale ya solo nos falta poner la super puerta hasta del mal ¿sabes? que no vaya a ninguna parte así que va a ser una trampa cojonuda pero bueno ya está hecho ¿no? ¿falta algo? ¿me he dejado algo? ¿en serio? a ver planos boceto de tal no esto de aquí ah un muro por encima vale 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 ya me he imaginado que la puerta no se iba a quedar así porque queda como un poco un poco mierder vale pues tira así no por aquí tengo que poner bloques si no me voy a poder subir ahí ya pues lo aquí mismo ya está desde ahí ya puedo saltar vale perfecto ya decía yo que esto era un poco extraño ¿sabes? a ver bloques creo que me queda alguno ¿no? por aquí dentro si pues mira perfecto porque aquí poner la tierra va a ser un poquito complicado con las cacharras está echando fuego esto ahí esto ahí esto ahí ala ya está acabado tachán ahí no entra ni el tato chaval tachán completa el plano de la empalizada de acero pues ala ¿dónde está el señor? señor señor no te vayas ¿dónde vas Dolfo? hijo mío ¿dónde te ibas? por mis bellas cejas estupidas has construido la empalizada de acero nuestra ciudad está a salvo de cualquier ataque tres hurras por Sinfoni hip hip nada de hurra nada que verás la que se va a liar ¿qué? ¿que si la empalizada mantendrá el golem a raya? ¿acaso no te acuerdas Sinfoni? el golem estaba de nuestro lado vigilaba y protegía de cualquier peligro a la gente de Canteria no sé de qué te intenta convencer Rocco pero ese golem jamás nos haría daño bueno no te creo además es impensable que una criatura que estuvo al servicio de la humanidad sea ahora el líder de los monstruos esa historia no tiene ni pies ni cabeza solo sirve para preocuparnos la gente como Rocco es un lastre para el desarrollo de una ciudad tal vez deberíamos hacer algo al respecto uuuu mal rollito eh pero buen trabajo Sinfoni nuestra nueva defensa es insuperable guajajaja oh bueno el chaval me cae mal y tiene toda la pinta de que va a ser malo pero pero nos da simiente de vida que eso siempre es mola eh las cosas como son tachán 90 vámonos a ver si fue niño como que niño tío soy de tu misma estatura hombre la ciudad crece sin cesar debe de estar cocinándose algún tipo de batalla decisiva contra los monstruos no crees ahora que hemos terminado de construir la empalizada de acero las defensas son casi impenetrables o no tengo que decir que no estoy del todo satisfecho las fortificaciones podrían ser mucho más robustas de lo que son lo que me lleva a mi petición creo que es el momento de que trabajes un poco más en la ciudad más unas cuantas habitaciones lo que me estará pidiendo es que tenga nivel 5 pero es que hace mil que lo tengo ¿sabes? nueva sería una medida necesaria para la ciudad amigo mío podríamos también recuperar las defensas reparar las defensas para esquivar mejor los ataques vale muy bien no te aburrir con los detalles al fin y al cabo eres el constructor mejora la ciudad por mi ve ya está la hayas mejorado gran trabajo si fue nuestra ciudad cada vez mejor y tú también ahora escucha con atención niño tengo grandes noticias en las crónicas de canteria he encontrado una descripción de la estructura defensiva más grande y usada jamás inventada ¿pa' qué he creado yo otra? ¿pa' qué me haces poner la amparizada a cero si ahora me dices que hay una mejor tío? se llama escudo de canteria oh y si ese no es un nombre majestuoso e inspirador no hay ninguno que lo sea si tuviéramos uno de esos podríamos proteger nuestros hogares contra todos me atrevería incluso a decir que podríamos considerar la posibilidad de reconstruir canteria por completo wow sin embargo aunque las crónicas de canteria describen la función y experiencia del escudo faltan por desgracia los detalles sobre cómo desconstruirlo tal y como está la cosa no podríamos fabricar un objeto ese pero queda esperanza puedo darte algunas pistas para construirlo que seguro que despiertan ideas ingeniosas en tu cerebro de constructor sé que llegará el día en que desvelarás el secreto de cómo construir el escudo de canteria vale ajá me ha dado pistas y ahora a mí se me va a ocurrir algo supongo oh lingüte de acero bueno por lo menos nos ha dado una buena recompensa vale ahora tendremos que vale viene ataque pero vamos a ver si alguien más tiene misión vale este señor de aquí no tiene nada por aquí nada pama hace mil que no la veo o sea tiene que estar durmiendo en la habitación o cocinando o algo porque hace mil que no la veo por ningún lado chaval vale pues parece que no hay ninguna otra misión porque si no veríamos por aquí alguna marca pues ala vamos a hablar con él y nos vamos a la guerra a ver a ver que te cuentas por mis hombros fornidos symphony los monstruos preparan un nuevo ataque como sospechaba ven que nuestra ciudad prospera sin cesar y sus intentos de detener no se vuelven más osados y desesperados pero aún no estamos preparados para enfrentarnos a su líder tenemos que contener a los monstruos para ganar tiempo symphony estás listo para combatir siempre siempre y más con las armaduras que llevo que llevo un escudo de acero una espada de acero voy topetado chaval voy petadísimo comienza la batalla venga venga que comience que comience ay dios que es pensar en monstruos y me pongo enfermo tío a ver monstruos nada nada espada de acero que a esta la vamos a meter para el pelo toma campeón el daño que le hace la espada de acero chaval la espada de acero es la re hostia bueno escorpiones también pero esta locura vale vale se ha protegido el tío quedando un toque de vida ¿será asqueroso? vale vale los escorpiones no vea como caen ahora vaya gustazo chaval más escorpiones vamos que el ritmo no pare toma a ti nada ni pegar ni leches mira 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 como se quemó oh obtiene por primera el cuerno de escorpión martillo de guerra no me otra cosa tío para crear si hace nada que creen martillos ¿por qué me hacéis crear a un martillo mejor tío? y encima es mejor que las espadas cero es como ¿por qué? es que encima una armadena de cero tío ya tenía cero antes ¿qué pasa? ¿me hace falta el cuerno de de esos de escorpión? pues nada puedes romper bloques más duros pues bien no se ha estado los monstruos casi todos falta el jefe ¿no? pues ¿ala? ¿dónde está el jefe? ese es el jefe ¿no? hombre tiene pinta ¿eh? tiene pinta de jefe a tope toma 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 uuuh me molaría que lo de bloquear fuera una habilidad o sea que tú cogieras y bloquearas con con un botón ¿sabes? uuuh ¿dónde ibas tú? ¿dónde ibas? motivado señor motivado nada vas a morir y yo no voy a caer ¿eh? ala tirar podría darte los jefes un objeto así molón ¿eh? estaría guay vale han sido derrotados victoria guay pero me da rabia porque es como toma construye cosas de acero te dan la espada a cero te dan el escudo a cero te dan todo a cero menos el martillo y de repente oh mira el martillo es como tío no bueno por lo pronto manda un portal nuevo eso mola eso es un win como una casa de grandes ahora creo que salgo curado ¿no? no que no había salido curado ni curado bueno así gastamos las cosas estas que tenemos miles tío uff lo que hace falta ya para curarme entero ¿eh? hostia ¿una chica nueva? ¿esto es una chica? oh se parece a androide jajajaja a hablar cielos ¿qué es este lugar maravilloso? ¿es tan luminoso y cálido? todo excepto esa frialdad en tu rostro joven caballero o quizás no tu rostro puede ser frío pero veo fuego en tus ojos ¿quieres saber que estoy haciendo aquí tan tarde ¿verdad? sería inútil que intentara negarlo eh puedo leerte como si fueras un libro abierto jajaja este lugar parece la ciudad perfecta llena de edificios gente luz pero la verdad es que todos los que viven aquí parecen presos de ansiedad personalmente lo único que siento es cansancio por haber caminado hasta aquí espero que no te importe que me una me llamo Lulu no tengo ningún talento especial pero se me da de perla ser una mujer del mundo jajaja pues ala mujer del mundo vente con nosotros y cámbiate de ropa por favor vamos a ver como se cambia de ropa porque seguro que es lo que va a hacer ahora si viene a cámbiarse de ropa vamos a verlo vamos a verlo uuuh soy un mirón ya lo sé venga venga cámbiate delante mía vamos jajajaja a ver que ropa le sale ñan oh que mona jajaja ala mujer del mundo ahí te quedas vale vamos a ver lo de los martillacos esos o sea que son mejores que 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 la espada creo ¿no? o sea espérate espada cero treinta y cinco martillo treinta y siete vale estos cuernos de escorpión pero ¿quién los da? porque yo me inflama a tal escorpión y nunca manda ah vale igual con el portal nuevo nos envían a un sitio donde hay escorpiones que nos den esos materiales ¿sabes? que tendría toda la lógica del mundo vale pues vamos a poner el portal nuevo del tirón vamos tengo ganas de verlo ya sitio nuevo siempre mola vale esto por aquí por aquí por aquí tal y cual guarda toda la porquería tengo una cantidad de mierda en el cofre que es para fliparlo es para fliparlo muy gordo vale a ver portalito ¿dónde está el portalito? aquí arriba ya lo he visto ya lo he visto el teleportal verde vámonos vámonos chaval pues ahí lo llevas tachán ahora me vendrá el Dolfo todo pesado y vendrán todos a darme misiones y demás con el teleportal triple vámonos madre mía vale alguien da misión alguien da misión sí por ahí viene alguien con misión ¿quién es la chica? creo que sí creo que es la chica o es Magnus no lo sé no es Magnus a ver no Benjamin ya os confundo tío genial Symphony qué bien que paraste los pies a esos monstruos y no solo eso además descubriste un nuevo teleportal fantástico ah por cierto Rocco me contó lo que pasó fue el golem quien destruyó Canteria si fue así entonces no cabe duda el monstruo que gobierna estas tierras es el mismo golem que protegía Canteria Sifri ¿sabes lo que eso significa? puedo ayudarte por fin puedo ayudarte después de años vagando por ahí por fin he encontrado un lugar en el que puedo ser útil ajá en uno de mis viajes conocí a un inventor que me enseñó a construir un objeto llamado bola de derribo parecen dinamita yo no digo nada jajaja si el golem nos atacara algo tan potente como la bola de derribo sería de gran ayuda te sabré cómo hacerla yo nunca he creado ninguna pero me muero de ganas de ver si de verdad funciona ajá se hacen así tal y cual muy bien a ver chachán y se hace con bueno lo veremos explota un poco tiempo es dinamita tío o sea una esfera de acero explosivo una bomba tío una bomba de celda básicamente vamos bola de derribo what the fuck clase de nombre de ese tío para una dinamita a ver si se hace aquí igual hay que construir algo especial ¿no? para poder hacerlo bueno vamos a mirar directamente no ahí no aquí en recetas y supongo que saldrá vale trampa muy bien fragmento de rocobomba toca de las narices chaval ¿qué narices es eso? vale supongo que será algo que vamos a ver en el sitio nuevo ¿vale? así que vamos a pasarnos por el sitio nuevo a dar una vueltecita y así conseguimos cosas nuevas espero que aquí es donde se consiga lo de los los estos los bueno ya me entendéis el cuerno ese de lo que sea vale aquí tiene que haber un cofre con una lucecita de esa que no vale para nada realmente pero bueno que al final termina haciendo lo que vosotros decidís de llevarlo a la ciudad para que quede más bonito pero es que realmente tampoco hace gran cosa la ciudad ala ahí arriba a ver de que eran las las cosas estas de crear el martillo era de los estos ¿no? de los a ver a ver por aquí martillo de guerra sí pues no de escorpión tío pues se mata un montón de escorpión y no 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 manda nada estos son normales ¿no? de estos amarillitos sí vale oh que vienen que vienen que miedo oh y por favor pues este sitio super parecido al portal rojo ¿no? o sea es muy parecido oh menos eso de ahí hay como una especie de pedrolo eso era lo de los rocabombas eso como se llamen ¿sabes? hostia loco esto era que darle con un martillo ¿algo? ah no que es que hay que acercarse más ¿sabes? hostia pues está un poco duro ni nada ¿sabes? uh madre mía ah que encima hay más ¿sabes? pues son un problema estos enemigos porque te tienes que acercar mogollón para darles ¿eh? ah ¿ahora le puedo pegar de lejos? pues que bien hace un segundo no podía tío vale 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 que viene que viene que viene cuidado uh ¿qué está haciendo tío? no me mola nada ¿eh? además está cargando un conjuro súper largo yo me piro de ahí ¡oh! ¡adios! ha explotado tío ha explotado pero no me ha dado piedra de las molonas ¿sabes? pues nada si veo hasta hacer lo mismo me pongo a pegarle como un loco dale 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 rápido vamos ese es el truco con estos enemigos ¿no? vale pues ya tenemos un fragmento de rocobomba que antes no nos lo ha dado vale 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 o sea la cosa con estos enemigos es aguantar un poquito y meterle caña luego ¿sabes? cuando está ahí rompiéndose que grande tío me recuerdan a los bombes del Final Fantasy ahí reventándose todos locos vale que hay por aquí más pues más si hay más si hay más ¿tú no vienes a por mí o qué? venga venga venid los dos venid venid supongo que ahora hay que quitarle cierta vida o algo oh lololol cuidado con esas hostias supongo que ahora hay que quitarle cierta cantidad de vida lo que faltaba es un maguito de esto ando por saco ¿sabes? no me hacía falta otra cosa vamos vamos oh ese ya está ese ya está vamos corre 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 vamos corre uff casi me revienta en la cara chaval le ha faltado pero nada eh o sea un segundito y me revienta en toda la maldita cara chaval uff vale ya tengo para hacer un martillito creo madre mía pero lo que no estoy viendo por aquí por ningún lado son escorpiones o sea que supongo que tendré que ir a otro portal a conseguir por los escorpiones tío es un poco coñazo pero bueno ¿qué se le va a hacer? oh son nuevos tío piel finísima armadura completa una armadura de placas de acero impenetrable oh mola o sea pero esto nunca me lo habían dado ¿por qué pasa? ¿estos conejos son distintos o algo tío? igual son distintos ¿no? que los otros wow 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 no combo de estampidas no eh combo de jajaja si 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 son distintos dan cosas distintas pues igual aquí los los estos si que me dan las esas o igual simplemente con cualquier escorpión me vale tío igual me vale con cualquier escorpión joder aquí ya se ponen pesados eh aquí ya se ponen muy cansinos eh que no me tires magia que me da mucha rabia que me tires magia pesado ala ahí fuera oh esto está bien esto está bien esto tiene más de cositas ricas vale aquí lo que estoy viendo es que hay un super cacharaco aquí que no sé que es supongo una montaña pero claro como no se la ve bien porque está toda oscura vale ya está ya la has liado ¿ves? es que es que a quien se le ocurre y tú igual tú también la vas a liar mira venga venga que te vas a poner ya en plan ahí estamos ahí estamos eso es lo que yo quería que te pusieras en plan de ay no que me rompo es como no puedo con el me mato yo todavía tengo ahí un montón de un montón de cacharros de esta tío me viene bien cuando me vengan dos porque se chocan entre ellos y se quedan como atontados vamos oh que hijo perra como se ha apartado ese tío no 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 que me va a explotar en la cara tío corre 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 vale bien 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 es que necesito materiales de esto para hacerme buenos martillos tío oh que por qué me voy por qué me voy si es un normal vamos corre 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 sé que muchos estáis pensando darle con el giro pero es que con el giro tardo mucho más en pegarle que haciéndolo así eh vale yo creo que tengo ya tengo seis eso me da para dos martillitos podría estar bien ya hacerlo eh ¿veis esto que es? es una super montañaca tío es una montañaca del copón vale pero es que claro no sé cuántas bombas necesitaré ni nada así además que no era para los martillos era para hacer las bombas claro pero no sé cuántas cuántas bombas me darán y supongo que tendré que hacer bastante por ahora estoy matando los conejitos para conseguir el las armaduras que no sé cuánto me pedirá con una armadura me sobra pero no sé cuánto pedirá así que por si acaso lo que voy a hacer es irme al otro mundo bueno voy a buscar primero por aquí voy a darme una vuelta a ver si me sale algún escorpión y si no me voy directamente al otro mundo busco allí cuernos de esos de escorpión y ya está pero por aquí de momento ni un solo escorpión ese mineral es nuevo ese mineral pero claro con esto no lo puedo romper tengo que romperlo con el otro pico el otro martillo vale martillo de guerra perfecto no sé qué es tenía pinta como de oro o algo así por aquí no veo mucho más que hacer salvo subir por aquí arriba que no sé lo que habrá que de hecho lo vamos a hacer un momentito como aquí se sube rápido mira aquí hay todo un material que tampoco sé qué es o sí sé lo que es parece que ya tenía antes son como rubíes o sea yo juraría que no las había cogido nunca pero bueno igual sí y se me había olvidado ala por aquí por aquí ¿qué hay? nada este escenario es súper pequeño tío si este escenario ¿qué es? este trozo de aquí ya está porque está todo rodeado con montaña tío o sea como no sea todo escalando para arriba o igual solo es para matar las rocas esas y ya está no tiene mucho más pero me sonaría muy raro que un escenario no estuviera pues tan vacío ¿no? o sea solo para coger las roquitas y ya está me parece un poco ridículo vale pues supongo que me tendré que ir al al otro portal a ver si es que ahora si es que me dan los escorpiones eso hostia estos son más duros tío pero pero hola menuda bola de fuego chaval menuda locura madre de dios ¿dónde se ha causado esa bola tan loca tío? me dan lo mismo o sea están más duros pero me dan lo mismo ¿sabes? ¡eh! ¡eh! ¿qué haces curando ese asqueroso chaval? que se curan y todo tío qué guarras qué guarras chaval nada ahí te queda yo me voy que está el portal aquí al lado no me voy a gastar una plumita esa para el portal que está aquí al lado ¿sabes? pues voy solo un momentito al otro lado a ver si nos dan lo del escorpión porque no sé es un objeto que no me han dado nunca y de repente parece que me lo van a dar ¿sabes? así por la cara vamos a ver qué pasa pero por lo pronto ya tenemos para crear un par de bombitas de esas y supongo que una vez que tengamos el martillo bueno el martillo de guerra igual rompemos las piedras esas súper fácil porque ahora mismo joder están están una mijita duras ¿eh? oh escorpióncito vámonos ven aquí a no ser que solo sea con los escorpiones negros que salen en algunos lados un poco cuando le da la gana básicamente porque me han salido incluso por aquí delante ¿sabes? pero si es verdad que me ha salido sobre todo yendo a la pirámide cerca de la pirámide sí que me han salido más de uno tío ¿y podré matar al golem este de aquí con el martillo ese? no supongo que tendré que matarlo con las bombas tiene su sentido vale pues voy a ir a la parte esa de la pirámide que estaba por aquí no demasiado lejos de hecho estaba por el fondo por aquí ¿no? sí creo que estaba por aquí al fondo no estaba yendo para el lado vale vamos por aquí porque me suena que por ahí sí que salían pues eso de hecho estaba ¿dónde estaba la maldita pirámide? ah y al fondo si la tengo en toda la cara tío madre mía menudo retrasito mental que llevo aquí se nota que venía a coger cosas ¿no? en plan hierro y todas esas movidas está todo roto mira 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 allí hay tío allí hay perfecto pues vamos a ir para allá vamos a ir para allá del tirón vamos a ir para allá por aquí mismo vamos a hacer un caminito ahí no tengo muchos bloques ah bueno si es que no me hace falta camino si es que este agua se puede pasar que parezco tonto chaval parezco nuevo de verdad ¿eh? hostia ¿me van a venir más o algo? de una leche chaval que me los cargo vámonos supongo que será porque le he metido crítico o algo porque de normal no los mato tan rápido ni de coña vamos bueno también es que antes cuando la otra vez que vine aquí venía con una espada de acero no tenía una espada de que diga una espada de hierro no tenía la de acero toma ese se parte en contra vale si esta gente son los que lo dan vale tiene que ser los escorpiones negros pues nunca me lo habían dado antes tío así un poco un poco casualidad ¿sabes? que me lo habían dado justo en esa misión o igual es que tenía que suceder así igual solo te lo dan a partir de esa misión y este ha hecho aposta a ver ven tú también campeón ya vení los dos vení los dos ahí muy bien será hijo perra que me lo corta encima me pega tío será asqueroso joder pero lo sueltan poquísimo ¿eh? madre mía para sacar los los puernecitos de las narices joder chaval venga a pegarle venga a pegarle y y no sale nada de momento se lo ha mandado uno y he matado unos cuantos tío y se lo ha mandado uno que lamentable mira por aquí atrás a ver si saliera más mira ahí al fondo hay un porrón sin fe y se muere de hambre no me muere de nada mira así ya no me muere de nada ¿ves? ya está ya está ya había alimentado hombre no pasa nada pues voy a probar si me dan alguno más y lo dejaremos por ahí bueno ya de paso mirad por aquí porque no sé ni lo que hay no hemos mirado nunca más allá de la pirámide bueno esto por lo menos con ese toque lo dejamos ya reventaditos que quieres pesado que sois unos cansinos todos pero todos eh oh nos han dado otro no me lo creo chaval toma ahí llevas que no me vas a hacer la estampida hombre buah pero no veas aquí te puedes llevar un ratito largo eh con los escorpiones estos tío vaya locura hay algunos que lo matas de tres y otros que los matas de cuatro tío es como no los hay de distintos niveles es como bueno vale vale pues nada chicos lo vamos a dejar por aquí porque madre mía me voy a tener que llevar aquí una temporadita matando escorpiones para conseguir pues un poco de armamento ¿sabes? un poco de martillos en condiciones porque quería llevarlo todo con martillos ya que son mejores para que haya los otros ¿sabes? pero joder con lo que cuesta sacar y creo que hace falta no sé si son eran tres o era uno por cada arma ahora no lo vamos a mirar pero me suena que no era uno porque si fuera sido uno ya me hubiera creado yo uno con el que tenía ¿sabes? paca campeón eh 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 ¿quién pegas tú hombre? oh que viene tu amigo eh viene tu amigo a defenderte a vengarte más bien porque tú ya estás muerto pero bueno a ver me voy a subir aquí arriba un momentito y lo voy a mirar espero que no me venga ningún fantasma pesado a ver a ver a ver recetas joder tienes que bajar hasta abajo del todo locura eh venga baja y 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 baja vale a ver son tres por cada uno tío o sea ya puede el martillo este durar la vida chaval jajaja pues nada chicos espero que os haya gustado mucho 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 y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chau chau